Bueno, hace bastante tiempo que conté que como el listo de Napoleón pues enredó en su día a Carlos IV para que le dejara entrar en España y así pues poder invadir Portugal y bueno, tal asunto se materializó a finales de noviembre del año 1807 y bueno, y el día 27 del puerto de Lisboa pues era, imagínense, ¿no? un hervidero de nobles, ministros, arzobispos que, bueno, encabezados por la realeza pues hacían hueco a codazo por embarcar y huir del país y bueno, hacía solo unas horas antes que Napoleón había puesto el pie en Portugal y toda pues la monarquía ya ponía pies en polvorosa, así, ¿no? En plan, modo bomba de humo, quiero alargarme de aquí y bueno, los portugueses no daban crédito a lo que estaban viendo la élite del país abarrotaba el puerto para alargarse a paraísos más tranquilos donde instalar la corte y bueno, y Brasil pues parecía un buen sitio lo que era la nobleza, el alto clero y los reyes no viajaban solo porque como no sabían freír ni un huevo ni hacerse una cama pues se llevaron a sus criados o sea, en total se calcula que aquel 27 de noviembre se echaron a la mar 10.000 personas camino de la colonia brasileña y eso que Napoleón aún, vamos, es que no había ni estornudado vamos menuda corte de valientes uf, y valiente dinastía la de la casa de Braganza bueno, y así fue como Río de Janeiro se convirtió en capital del imperio portugués mientras la metrópoli pues se quedaba a verla venir o sea, abandonada por sus regidores y sin un duro porque la casa real no embarcó sola o sea, se llevó la mayor parte del tesoro del país y en los meses siguientes pues ya continuaron saliendo barcos con carruajes de lujo muebles, bibliotecas completas, vajillas y todas esas menudencias que necesitaba la realeza pues para estar en su salsa la única nota cómica a esta cobarde huida cobarde, cobarde picador no sé, fue un laxus que tuve ahí de chiquito de la calzada en un momento bueno, la única nota cómica lo que estaba diciendo a esta cobarde huida de la casa real portuguesa fue que en la travesía hasta Brasil se instaló una epidemia de piojos en el buque que trasladaba a toda la línea sucesoria de la casa de Braganza así que todas las princesas acabaron con la cabeza afeitada y todos los príncipes tuvieron que tirar sus pelucas al mar lo demás pues no tuvo ninguna gracia porque tuvieron que ser los ingleses los que acabaron defendiendo Portugal frente a Napoleón por propio interés, pero bueno, pero lo hicieron bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy y nada, pues un saludo y hasta el próximo día hasta luego ¡Suscríbete al canal!